Por ahora. ¿Así que? ¿Abrí el portal al Peter Parker equivocado? Sí, creo que debe seguir hasta que demos con el real. ¡Auch! Sin ofender. A ver... Ok, tú puedes. Busca a Peter Parker. Oye, ¿qué es lo que tiene en la mano? Busca a Peter Parker. ¡Busca a Peter Parker! No, no. Excelente, trajo a un tipo cualquiera. Hola. Espero que esté bien que haya pasado por... Ah, se cerró. ¿Tú eres Peter? Sí, Peter Parker. Ya los había visto. Hola. Oigan, él... Él no es su amigo. Espera, si tú también eres Spider-Man, ¿por qué simplemente no lo dijiste? No suelo ir por ahí anunciándolo. Echa a perderlo de ser un superhéroe anónimo. Eso dije yo. Eso dijo él. No suelo ir por ahí. No suelo ir por ahí. No suelo ir por ahí. Gracias.